... De algún modo esta historia que voy a contar tiene un protagonista que fue el señor Ladislao Viro al que se conoce popularmente en todo el mundo como el creador de la Virome. Era un húngaro nacionalizado argentino que llenó el mundo con su invento. Fue la primera fábrica, se hizo en la Argentina y de acá salió el mundo. Por eso decimos invento argentino. Era un mente húngara, está bien. Pero la posibilidad de hacerlo fue acá. Y él empezó en el año... Él llegó al país en el 41, empezaron a trabajar en el 42. El 44 es realmente cuando se comercializó el bolígrafo. Y ahora, en tiempos de las computadoras, los teléfonos y tablets, la escritura a mano resiste como algo romántico y los descendientes de Viro son los primeros defensores. Escribir es mucho más lento que una máquina de escribir que no siguió o una computadora. Claro. Es una realidad. Pero yo creo que cuando vos querés expresar algo, es un tiempo. Te lleva un tiempo pensarlo, te lleva un tiempo ordenarlo y te lleva un tiempo expresarlo. Y escribir a mano te da ese tiempo. En casa de los Viro, sus bisnietos conviven con tecnologías nuevas y antiguas y los problemas los resuelven, diríamos al estilo periodístico de siempre. Lápiz y papel. Yo saco un virame del bolsillo y saco una libratita que siempre llevo y lo saco y escribo en ese momento que me parece lo más rápido y lo más fácil para solucionar ese problema de tengo que tener esa información y, bueno, la tengo. Yo tengo una bitácora. Me encuentro mucho escribiendo en la bitácora. Sea... ¿Qué vendría a ser un diario? Como una especie de diario, no lo digo como diario. Me pongo a escribir cosas más creativas o escribo un monólogo o escribo un pedazo de una canción o una idea. ¿En la compo? Todo a mano. Viro era un genio que, entre otras cosas, inventó la caja de cambios automáticas para los autos. Pero lo que nos importa es que democratizó la escritura y desde entonces escribir fue fácil para todos. Nuevo mecanismo, nuevo diseño. Silbatén automática. ¡Fame, wow! No, te hago clic. Me fui después a la legendaria lapicería Pintos de la Avenida de Mayo. Es uno de los secretos mejor guardados de Buenos Aires. Allí se reúnen de tanto en tanto coleccionistas de lapiceras de todo el país. Uno de ellos es Pablo, de profesión médico-cirujano. ¿Qué hay acá, Pablo? Algunas piezas de mi colección que venimos juntando hace unos años. ¡Uy! Esto es como piezas históricas, ¿no? Más que nada, lo que yo hago, sobre todo, si son piezas más antiguas. Tengo algo moderno, como pueden ser, por ejemplo, estas, o estas, alemanas, italianas, pero sobre todo, sí. ¿Estas son modernas? Estas son modernas. ¿Y las más antiguas que tenés acá? Y esto, por ejemplo, es de lo más antiguo que tengo. Es una Parker de 1900. ¿De 1900? Sí. Sí, sí, sí. ¡Qué belleza! ¿Cuántas tenés? Y, no, arriba de mil. ¿Arriba de mil? Sí. Ah, esto es solamente una muestra, pero mirá qué belleza que son. Raquel es buena vendedora y de tanto vender, también ella hizo su colección. ¿Estos qué son, Raquel? Esto, esto es mío, personal. Esto es una birome original, ¿ves? La Viro, la que inventó el señor Viro. La que inventó el señor Viro. Así era. Se escribió chica para las damas. Esa era de dama. Ah, chiquita para las damas. Sí, para las damas. Y mirá, clic, y desaparece la punta. Y acá podemos escribir. Era con un clic recordador, se llamaba. Clic. Ah, sí, recordador. Recordador. Este, este ya es para los señores. Para los señores. Y esta era la de las agendas. Que antes las damas tenían una agenda en la cartera. Y ahora no. Deben tenerla, pero no sé si tienen ese bolígrafo. Ahora la pregunta del millón. ¿Por qué uno sigue escribiendo a mano? ¿Con biromes o con lapicera fuente? Sí. Siempre me gustó escribir con pluma. Siempre. Siempre. No escribo nada con la computadora. ¿Pero qué ves? Nada. No puedo plasmar lo que siento. Si estoy nerviosa, la letra me va a salir más temblorosa. Y yo escribo con pluma. Todo. ¿Todo con pluma? Todo con pluma. No me digas. No, no puede ser. Sí, sí, sí. Sí, lo encuentro más relajante, más descansado. Es un placer en vez de un trámite por ahí. ¿No guardaba las cartas de amor que te mandaban antes? Que venía del cartero. Yo tengo pilas. Qué suerte, ¿no? No, mentira, mentira. ¿Ese armario que está ahí metálico? Ahí tengo todas. ¿Su carta de amor, no? Sí. Una bolsa para uno, una bolsa para otra, otro para otro. Cartas de amor. Por eso usted sabe que el WhatsApp es muy frío. Oh, por favor. No tendría que haber existido eso. ¿No? Porque aleja a las personas. Y yo digo, si uno le tiene que escribir una carta de amor a... Ahora le mandan un WhatsApp. ¿Vos escribís cartas? ¿Cartas? No, escribo canciones. Ah, canciones. Sí, compongo. ¿Te gusta cantar? Soy cantante. Bueno, pero eso no lo escribís en computadora, ¿no? No, todo a mano. Todo a mano. Sí. Los Viro, una tradición de inventores y creativos, siguen promoviendo el sistema que popularizó Ladislao. Ah, el bolígrafo, las buenas lapiceras, la escritura a mano. Yo, como típico periodista, sigo escribiendo los textos cortos de puño y letra. No sé si represento a muchos de la cofradía del puño y letra. ¿Por qué lo hago? Me encimismo con lo que escribo. Hay menos distancia. Encuentro más calidez, más sentimiento. La pluma corre inspirada. Es más personal, supongo, como una firma. Cada línea que escribo hasta que duela el lateral del dedo mayor, que es el del corazón. Y siempre encuentro de que antes de que se termine de abrir la compu, yo ya empecé a escribir románticamente una nueva historia de puño y letra.